Ella misma se realizó su drástico cambio de look y le llovieron comentarios, Esmeralda Pimentel vuelve a llamar la atención por su nuevo cabello, La actriz que ya lo había cortado hace unos meses, teniendo un look muy atrevido en el que recibió terribles comentarios como Que fea, pareces hombre, esta vez decidió raparse por completo. Hace unos meses, la actriz había tomado la decisión de cortar su larga cabellera debido a que interpretaría a un personaje Trump en la obra de teatro Los Vuelos Solitarios. Esta vez demostró que es poco lo que le importan los comentarios hacia ella y sorprendió con un video en el que se puede ver a la misma actriz pasando la máquina por toda su cabeza Y con ayuda de otras personas, rapándose por completo, me explota el corazón de amor y agradecimiento, te amo España, que emoción todo lo que se viene. Fue la descripción con la que Esmeralda también compartió unas fotografías con su nuevo look. Como era de esperarse, el cambio no fue del grado de todos y la actriz respondió contundente a sus detractores, quienes escribieron Por lo que ella contestó, nadie pidió tu calificación, hay hombres, será que algún día entiendan. Sin embargo, también hay quienes la apoyan, tales como sus amigos José Ron, Irina Baeva, María León, Bárbara López y Fernanda Castillo, quienes le aplaudieron la decisión y a otros seguidores hasta los inspiró para hacerlo también. Pues escribieron, me dieron ganas de raparme y otros halagaron su belleza, es que con esa cara eres perfecta.